Hola, aquí estamos otro jueves más con nuestra sección del vlog 5CAP de nuestro vlog y hoy vengo a presentaros uno de mis últimos juguetitos que me regalaron hace dos meses para los que no sepáis, yo soy fotógrafa, entonces evidentemente mi último juguetito adquirido, regalado, mejor dicho es una camarita es de la Casa Lomo para los que no sepáis, Lomo son unas camaritas maravillosas son juguetitos, es que es juguetito un capicho para cualquier persona que le guste la fotografía hay distintos modelos, está la FISH-AIS FISH-AIS la FISH-AIS esta la FISH-AIS FISH-BAC no sé decir cosas en inglés la pianda, el capitán hay distintos tipos y cada tipo pues hace sus efectos sus cosas y eso lo que me han regalado ha sido la de Lomo Kino que es una cámara que sirve tanto para videos como para hacer fotos además es analógica es un juguete esta es la mejita esta super mega chachicucada y se utiliza girando esta no sé si se verá bien esta manivela bueno este es el visor y se explica 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 si queréis obtener cualquiera de las cámaras de Lomo tenéis que tener en cuenta que tiene error de paralaje que es eso pues que lo que ves por este maravilloso visor no es lo que ve el objetivo en sí entonces hay que tener en cuenta que si yo quiero sacar este punto de aquí tendría que hacer así porque es lo que ve el objetivo y no lo que ve el visor eso se le llama error de paralaje esta cámara tiene la anomalía de que saca cuatro fotos en lo que sería un frame aún no he hecho una película en sí cuando tenga morning pienso sacar una peli y mandarla a revelar y os enseñaré el vídeo como que bueno en una película de 35 milímetros podemos tener 144 frames utiliza negativos que se me ha olvidado traer los negativos para enseñaros voy a verlos aquí están bueno esto es una película de Lomo y ¿qué estaba diciendo? lo mejor para esta película para esta cámara es sacar en diapositiva porque tiene otro ¡tirugio! una vez revelada la diapo es importante decir en tu tienda revelado de confianza que no corten las diapositivas y que no te las monten en el plastiquito entonces si tienes la otra el otro cachivache que cuesta unos 30 euros estás en un chasis que es como los que vienen las películas ya en la diapositiva y tienes es como un clic 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 y vas viendo tu película ¿qué pasa? no tienes esos 30 euros para comprarte el Lomoscopic 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 pues sigues utilizando película lo que puedes hacer es mandarla a revelar y al revelarla no pedir que te la den en papel sino que te la metan a un cede al metértelo en un cede puedes luego tú editar un vídeo voy a dejar el link aquí abajo tienes muchísimas camaritas muchísimos juguetitos y son todos súper adorables súper cuques súper maravillosos súper todo y vais a poder ver allí más productos ahí también venden directamente en la casa de Loma por si acaso en tu ciudad o en tu donde vivas no hay ningún establecimiento que trabaje con esta marca realmente si os gusta la fotografía y os gusta el rollo analógico y tenéis yita os recomiendo que probéis con estos juguetitos son una gozada son súper monos son súper cucos eso pues nada eso es todo por este jueves nos vemos el jueves que viene ver a mis compañeras a Handa a Seila a Mei a Kisu no Kisu soy yo ver a mis compañeras a Handa a Mei a Gabri a Seila a Handa a Mei a Gabri a Seila bien gracias a todas dadle a like suscribiros si os gusta y pues nada un like es guay bye a a a a a a a ¡Gracias!